¿Ya? ¿Ya? Sí. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy el unicornio y el día de hoy les presentaré el sorteo de José Miguel Blaze. Al final amiguitos, al video no se pierdan las invitaciones hasta el final del video unicornio. Al final les vamos a decir, es un sorteo, es una sorpresita que se van a ganar amigos. Pero, como no pude hacer tantos sorteos, yo hice un primer sorteo, pero bueno, no se preocupen. Que luego, las próximas semanas, voy a hacer tantos sorteos. Y como está en el día de hoy, hoy vamos a satisfar al ganador de este emoji, un peluchito. Y para ser de los 313 suscriptores, decidimos hacer un sorteo. Con mi ayuda de un unicornio. Ok, amigos. Ahora, ok amigos. Ahora sí, vamos con las invitaciones hasta el final del video. Bueno, mi ayuda que está riendo. Bueno amigos, como les decía, este, como van a ser, los ganadores tienen que participar. Tienen que estar, va a ser en una aplicación que encontré. Va a ser para mi tablet, o sea, para mi iPad. En estos 10 semanas, voy a estar rifando al ganador del sorteo. Y queremos ver quién participe. Porque este emoji se va a llevarse de premio. Bueno amigos, quiero ver sus sorteos, eh. Amiguitos, atención por favor. Va a venir un comercial que les vaya a gustar. Espero que los disfruten. Ya está preparado para el anuncio. ¿De cómo van a participar? Los dejé. Mi ayuda con mi Tom les va a indicar las indicaciones al final del video. Le pedí a mi amigo Tom que a mi ayuda va a indicarle las indicaciones que podrían participar en el sorteo. Bueno amigos, ya va a venir un video. Enjoy, disfrútelo. Quiero... La tenerovela, la película de terror de Chucky. La, 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 la. Ok, mijo. Si viene un Chucky, dile a alguien que no te venga a matar, ¿va? Ok. Bueno, ya me voy. Soy Chucky y te vengo a matar. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Papi, papi, hay un Chucky. Un Chucky, a ver, déjame checar. Dios mío, hay un Chucky. Chucky, vete ya. No, no. Ya, ya, ya. Gracias, papi. De nada. Nada. Amigo, ¿les gustó el video? Sí, sí, sí. Ahora, amigos, voy a hablarle a mi amigo Tom para que les indique las indicaciones. ¿Qué podían hacer? Voy a traer a mi amigo Tom a ver si está despierto o si no quiere hacer el baño. Sí. Voy a traer a mi amigo Tom ya para que ahora sí, el momento, el final va a ser las indicaciones del sorteo. Va a ser la próxima semana que viene, el 2020, se les escriba en el pizarro, porque después luego va a haber unas palabras que se van a llevar a hacer el premio. Y unas palabras, lo que tienen que escribir, es van a escribir, van a tener que concursar, y después vamos a rifar el ganador, porque va a ser de la ayuda de un león, se tiene que pedirse de un adulto esa aplicación. O sea que los niños no la pueden hacer el solos, se necesita de un adulto. Pero bueno, a ver, voy a intentarlo a ver si yo puedo. Bueno, voy a traerles a mi amigo Tom una pausa y ahorita ya regresamos. Hola amigos, soy el Gatotom. Hola, ¿cómo estás Tom? Estoy muy placer, mucho gusto de conocernos aquí en nuestro canal de YouTube. Hola, ¿cómo está? Yo soy el Gatotom y hoy les quiero compartir una puerta de todos los que nos dicen que ahora vamos a empezar a escuchar a los canadores y en el último en el video de los canadores. ¿Qué les gusta? 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 Así es Tom, amigos. Acuérdense que al final voy a mandarles unas letritas que tienen que hacerse. Van a completar una palabra, una serie animada que esta encontré de mi Talky Toon Friends. La van a hacerla ustedes solos que yo se los voy a decirlos al final del video. ¡Ay, Tom! Tom, tú no sabes hablar. Yo les digo, ¿eh? Porque tú no quieres hablar mejor. Tom, Tom, estás muy mal. Quítate ese micrófono. Quítate ese micrófono. Así es, amigos. Me dijo mi amigo Tom que esta semana es que viene. Hoy voy a mandarles la tablán y mi Talky Toon Friends. Va a ser para mañana, o sea, porque no me va a dar tiempo de hacerles este concurso. Pero bueno, quiero desearles mucha suerte. Les deseo mucha suerte. Adiós, amigos. Quiero bailar con el concurso. Ahora sí, amigos. Les deseo mucha suerte. Adiós. Nos vemos con el ganador. Bye, bye. Mucha suerte. Bye, bye.